El Lincoln Park Youth Center y el Centro de Estudios Judíos Torá de Met, del 311 Central Park Avenue de Junkers, New York, presentan su programa Vibre y Torá, con el Rabino Manny Viñas. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com Estuvimos la semana pasada estudiando sobre el RAN, Rabino Nisim, y su comentario sobre Alfasi, especialmente el libro de Alfasi que era marroquí, Alfasi que escribió un, sumarizó la ley talmudica, y lo llama el Hilhot de Alfasi, y lo que hace es que coge páginas enteras, Alfasi, la primera vez en la historia judía, que coge páginas enteras del talmud y la va poniendo en más pequeño hasta que se aclara básicamente la ley. Entonces el RAN lo que hace es que coge el libro de Hilhot de Alfasi, pone comentarios, y lo aplica al día, al momento de esa, entonces esto va creando un sistema halágico que es importante explicarlo para poder entender cómo la ley judía se aplica en los tiempos modernos. Pues sería, cuando estamos mirando a la Torah, cuando estamos estudiando Torah, estamos estudiando un libro que es antiguo, casi todo lo que estamos estudiando, en muchas de las cosas que estamos estudiando, directamente no la aplica al día moderno. Entonces tenemos que aprender una forma de coger la ley y aplicarlo al día moderno. Déjenme un ejemplo de esto, brusco, un ejemplo fácil. La Torah dice que uno no puede prender un fuego en Shabbat. La Torah dice, no puedes prender un fuego en Shabbat. Entonces, en tiempos modernos, tenemos electricidad. O sea, la pregunta rabínica, cuando empezó la electricidad a desarrollarse, es, ¿eso es fuego o no es fuego? Y se ve en toda la literatura rabínica, diferentes opiniones. Una opinión halágica, legal, dice, sí, es fuego, porque le explica la misma ley del fuego, que no puedes prender un fuego en Shabbat. ¿Por qué? Porque si lo tocas, te quemas. Se calienta. Tiene la misma idea que... Entonces, tratando de entender cómo... Lo primero que el rabino tenía que hacer es hablar con un científico, hablar con un ingeniero, para entender lo que es electricidad. Entender todas las propiedades de la electricidad y ver si las propiedades de la electricidad son similares a las propiedades del fuego que está descrito en la Torah. Entonces, algunos rabinos decidieron que no, que no era fuego. Y algunos rabinos decidieron que sí, se podía usar. Otros rabinos dijeron que no se podía usar, pero no porque era fuego, sino porque era completando un circuito, que también es una prohibición halágica en Shabbat. Algo que no está terminado, terminarlo. ¿Se entiende la idea? Entonces, cuando esa electricidad sube y llega al switch y abres, los cubanos dicen el chucho, y abres la llave, eso permite que siga la corriente y entonces se termina el circuito. Entonces, eso es completar un circuito. Esa es una prohibición. Y entonces, otros rabinos le dijeron, no, eso es fuego, es similar al fuego, y también lo prohibieron. Entonces, como la mayor opinión era prohibir, los rabinos que estaban permitiendo decidieron a prohibir. ¿Se entiende la idea? Pero, ¿cómo se aplican estas leyes? Otro ejemplo sobre el fuego. La Torah dice, no se puede prender un fuego en Shabbat. Entonces, sabemos que un carro, un automóvil, es una máquina que tiene de combustible, de combustible, de fuego. Se produce una combustión. Entonces, eso sería prohibición de usar el carro en Shabbat. Entonces, pero saltar de los tiempos bíblicos a los tiempos modernos no es la forma de aplicar una ley. La forma de aplicar la ley es a través de precedentes. Entonces, en el sistema rabínico, se van formando colecciones a través de los siglos de cartas y respuestas que los rabinos van recibiendo de las comunidades judías. Esas comunidades le van escribiendo a los rabinos. Ya nosotros hablamos anteriormente sobre los cuatro rabinos que fueron pirateados, que fueron regados a través de Europa. ¿Recuerdan? Secuestrados por los piratas. Entonces, ellos crearon yeshivot. Esos yeshivot se vuelven la sede de conocimiento de la ley, de la Dajá. Y los judíos que no tenían rabinos, que estaban viviendo en diferentes pueblos y no tenían rabinos en esos pueblos, le mandaban cartas a los yeshivot que estaban establecidos. Ellos escribían respuestas a esos yeshivot y se les respondía a la pregunta. Y así es como se va aplicando la ley de generación en generación. Ahora, existe entonces esta idea del precedente, que la generación que vino antes de mí, si aplicó la ley en cierta manera, yo puedo entonces coger esa misma forma de aplicar la ley a través de las reglas de la aplicación de la ley, coger ese mismo estilo de aplicación y aplicarlo a una pregunta moderna. ¿Se entiende la idea? Ahora, si a veces para poder entender un problema moderno, se tiene que consultar a un científico, se tiene que consultar a un médico, se tiene que consultar a un doctor, a un ingeniero, o alguien que le puede explicar cómo funciona la cosa. Entonces, la persona tiene que entender la ley, eso es lo que estoy hablando sobre el Summit, ¿no? La persona tiene que entender la ley judía y entonces también lo que está estudiando modernamente. Entonces, ver cómo funciona. Tenemos un ejemplo de esto. No solamente en términos de la tecnología moderna, pero también aplica en el área de comidas. Por ejemplo, la gelatina. La pregunta es, una gelatina, gelatin, glycerin, está hecha normalmente de huesos de animales o de pellejos de la piel del animal, que se le echa ácido, se seca este hueso, se seca bien, lo resecan y le echan ácido. Eso rompe los huesos del animal, de la carne, y lo cambia tanto que le saca la gelatina. Entonces, la pregunta halágica es, ¿eso es carne o no es carne? Porque ya tiene tanto tratamiento que no es la comida normal que la Torah hubiera prohibido. La Torah prohíbe comer carne de animal inmundo. Pero si ya no queda ninguna carne y tiene tanto tratamiento a través del ácido, ¿es carne o no es carne? ¿Es casher o no es casher? ¿Se entiende la idea? Entonces, podemos estirarlo más todavía. Me damos un ejemplo. ¿En qué nos basamos? Si yo cojo pellejo de puerco y lo llevo a una tinería y hago cuero de cerdo, yo me lo puedo poner como una camisa. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la Torah prohíbe comer carne de puerco, pero no prohíbe tocar el pellejo o el cuero que está hecho de puerco. ¿Por qué? Porque ese pellejo ya se ha tratado tanto de que se llevó la tinería y tanto ácido lo ha tocado que ya ha cambiado esto. Entonces, la pregunta es si la gelatina es casher o no es casher. Y cuando se empieza a desarrollar la gelatina, entonces se tiene que ir a estudiar todos los alajot que se hicieron anteriormente para poder analizar el caso que vino, los casos que vinieron anterior y entonces aplicarlo a una cuestión moderna. Interesantemente, en Europa, los rabinatos de Europa y de Israel decidieron que la gelatina que estaba hecha de huesos, aunque vengan de huesos de cerdo, eran casher. Interesante, ¿verdad? Y el rabinato... Correcto. Y el rabinato de los Estados Unidos lo prohibió. ¿Y sabe lo que eso prueba? Que el rabinato de los Estados Unidos era más ignorante que el rabinato de Europa y de Israel. ¿Por qué? Porque sabemos una ley que es... Coach de hetera adif. Coach de hetera adif quiere decir que el mejor rabino es el que sabe cómo permitir dentro de la ley. Y el menor rabino es el que prohíbe todo. Pero hoy en día tenemos las cosas al revés. Ponemos todo al revés y entonces decimos que el rabino que prohíbe todo, ¡ah, ese es el más religioso! Pero verdaderamente, el que prohíbe todo es porque es ignorante. Porque no sabe la ley. Entonces, déjame preguntar. Yo tengo una vitamina D que me decometió y es de shelf. Te la puedes comer. ¿Sabes por qué? Te voy a explicar por qué. Porque Rav Soloveitch, el maestro de mi maestro, ya respondió a esa pregunta. Y dice que es... La Torah solamente prohíbe comer, no tragarte una medicina. Entonces, si viene ya en una pastilla o viene en un polvo, no es una forma normal de comer. Entonces, esa pastilla te la puedes comer. Es lo mismo con las cápsulas que son hechas de gelatina. Aunque no sea una gelatina que tiene sello rabínico que diga que es casher, uno se la puede comer porque no estás probando la gelatina, lo que estás tragándotela para llegar a la medicina. Entonces, no hay ninguna prohibición. ¿Se entiende la idea? Entonces, lo que estoy tratando de explicar es que el RAN, la razón que quiero concentrarme tanto en este estilo del estudio del RAN al FASI, es que es un método de aplicar la ley. Y ese método de aplicar la ley tiene siglos, siglos, de un estilo de estudio de la ley y aplicación de la ley. Entonces, hoy en día, los rabinos no van a sacar del aire una ley. Y se la sacan del aire, entonces no tiene ningún valor ese rabino. Tiene que basarse en el estilo del estudio de los precedentes de los rabinos que vivieron en las generaciones anteriores y mejor todavía. Si entonces no tiene precedentes en lo más anterior y puede encontrar un antecedente, una aplicación que él pueda coger de los tiempos más antiguos y aplicarnos al tiempo moderno, entonces mejor todavía. Entonces, a través de los diferentes siglos, tienes diferentes grupos de rabinos y esos diferentes grupos de rabinos tienen diferentes títulos. Déjame explicar. Rav Yosef Karo, que vamos a aprender sobre él. Rav Yosef Karo, que escribió el Shuhana Ruh, Rabino Separadita. Escribió el Shuhana Ruh, el libro que hablamos ya de la ley. Antes de él, todos los rabinos que vienen antes del Shuhana Ruh, le llaman los Rishonim. Los primeros. Los primeros, los Rishonim. Los que vienen después del Shuhana Ruh, se llaman los Aharonim. Los que vienen después. Entonces, se marca el tiempo de la escritura. Mira lo poderoso que tenía el Shuhana Ruh, el poder que tenía el Shuhana Ruh. Ok, entonces, miren el poder que tiene el Shuhana Ruh. Que desde que salió el Shuhana Ruh, tenemos los Rishonim y los Aharonim. Entonces, Maimonides, vamos a pasar el examen a ver si ustedes han estado escuchando. Maimonides, ¿es un Rishon o es un Aharon? No, porque es Aharoni. ¿Vino antes del Shuhana Ruh? Es Rishon, es un Rishonim. Correcto, son Rishonim. Entonces, si puedes encontrar. Pero Rashi, no, normalmente, nosotros no usamos tanto Rashi en el área de Raham, porque Rashi es más para explicar comentarios sobre la Torah. Rashi no es moderno. Entonces, Rashi tiene comentarios sobre el Talmud. Tiene comentarios sobre el Tanaj, etc. Pero no lo usamos casi siempre para aplicar la Lajá. Pero más todavía, si puedes encontrar algo en el libro del Rambam, y puedes enseñar que el Rambam ya hizo una respuesta sobre esto, todas las respuestas que vienen después no son nada comparado al Rambam, porque Rambam es una autoridad enorme. ¿Entiendes la idea? Entonces, todo esto se va creando una estructura de ley. Y esto es un proceso dinámico dentro de la Lajá. ¿Se entiende la idea? ¿Ok? All right. Yo tenía una tía, por cierto, una tía abuela, que siempre me decía que yo no debería hablar con las manos, porque cuando la gente te ve hablando con las manos, saben que tú eres judío. Ahora, si alguien un día me arrestan a mí, me dicen que tengo el derecho de mantenerme silente, como tienen los Estados Unidos, si me ponen las esposas, por cierto, si me ponen las esposas, por eso es que le dicen esposas, saben, te lo advierto. No voy a poder hablar de todas maneras, no voy a poder hablar de todas maneras. A veces, porque me estoy viendo, estoy mirando, dando esta clase, y tengo los Rishonim, los Zaharonim, estoy aquí, estoy allá. ¿Se entiende la idea? Esta colección halágica es muy importante, porque crea un sistema de portabilidad para el judaísmo. No basado solamente en libros, pero sino en un sistema de aplicar la ley. Sobre este sistema de aplicar la ley, quiero nada más pasar un momento entrando a esta área de la ley, porque enseguida que la gente oyen ley, a veces eso es, pan, una alarma. Oh, este legalista, rabino, siempre estos fariseos andan con esta ley, esta locura, y siempre empiezan con este problema. Entonces, déjame explicar que dentro del punto de vista del judaísmo, esta usa, por cierto, esto está en Pirkei Avot, la Mishnah de Rabbi Akiva, que dice que Dios ama tanto al ser humano, que nos dio la Torá, nos dio la ley. Y en esa ley, nos hizo entender que nuestra vida tiene valor, porque nuestro comportamiento siempre está siendo analizado por Dios. Entonces, el ser humano tiene valor y recibe valor a través de la ley. Y esa ley, mientras nosotros guardamos la lajada, nosotros nos apegamos a Dios. La Gemara, el Talmud dice, que cuando el templo fue destruido, ¿entiendes cuál? La gente iba al sagrado templo, al Betamikdash, y cuando llegaron al Betamikdash, allí en el Betamikdash, sentían la presencia divina tan profundamente, que estaban envueltos completamente en la Shekinah, en la presencia divina. Cuando se destruyó el templo, se perdió, se exilió esta presencia divina. Entonces, el Talmud dice, ¿a dónde encontramos la Shekinah hoy en día? Y el Talmud dice, en los Dalet Amot Shel Halajah, en las cuatro codos, espacio metafísico, de la ley. Entonces, cuando una persona vive de acuerdo con la lajada, y decide sus decisiones morales de la vida, sus decisiones diarias, todas las decisiones, cuando vive de acuerdo con la lajada, se siente rodeado por la presencia divina. ¿Se entiende la idea? Ok. Entonces, esto todo está ocurriendo en el contexto de la comunidad más desarrollada en el mundo, en España, en toda la península de Iberia. Iberia. Y se está desarrollando una comunidad súper educada, a donde un gran número de judíos comunes ya sabían leer y escribir, sabían cómo participar. Y el Rabinato no solamente está produciendo libros halágicos, sino ya hablamos de algunos libros filosóficos, ya hablamos de algunos libros de lo que describimos ya es Hashkafá, y hemos hablado un poquito sobre Zohar, y algunos de los libros místicos. Entonces, para producir libros, tienes que tener consumidores, ¿no? Entonces, quiere decir que existe ya un grupo de personas que entiende la ley, que tiene interés en la ley. Lo otro que quiero mencionar aquí, que aclarar, estar seguro de que estamos, o sea, cuando estamos hablando de alajá, que se van formando diferentes estilos halágicos. Y yo anteriormente he hablado de esto, pero quiero estar seguro de que se entienda todo esto. Cuando hablo del consumidor del conocimiento, ya hablamos que uno de los principios de los escritores de alajá es que el consumidor de alajá puede escoger intelectualmente si va a aceptar esa alajá o no va a aceptar esa alajá. Entonces, entre el Rabinato y el Sefaradita, se van escribiendo y codificando, no solamente en blanco y negro, qué se permite y qué no se permite, sino se va codificando explicación de por qué se aplicó la ley de esa manera. ¿Se entiende esta idea? Y entonces, eso va explicando la diferencia entre lo que los Ashkenazim y los Sefaraditas nos referimos cuando hablamos del Pzak Halajá. El Pzak Halajá en los tiempos antiguos, en los tiempos antes de la destrucción del templo, en los tiempos del Sanhedrin, cuando el Rabinato daba una decisión decisiva sobre alajá, para ser repetitivo, decisión decisiva, daban una decisión ya final, se tenía que aceptar el Pzak Halajá, la ley como ellos lo decían. ¿Por qué? Porque tenían una siata de Shemaya que venía a través de la ordenación de la línea de Moisés. Pero cuando se destruye la línea de Moisés, porque los romanos mataron a todos los grandes sabios que tenían a todos los Rabinos que tenían ordenación de Moshe, entonces queda nada más una clase de Rabinos que le pusieron el título de Rabino, pero el título de Rabino después de ese momento se llama Reshut Le Horá, quiere decir que tiene permiso, certificación para dar guianza, para guiar. Entonces eso quiere decir que en los tiempos antiguos, el corte y los Rabinos podían decir, otorgar la ley, ¡pum! Ese es el decreto, esa es la ley. Pero después de eso, entonces la forma de aplicar la ley no es aplicar la ley, sino es explicar la ley. ¿Se entiende la idea? Hay una gran diferencia entre... Sí, porque en esa época la aplicaba y basta. ¡Pum! Ahora tiene que... Sí, no, y por cierto, el que violaba la ley del Sanedrín, pena de muerte. Pena de muerte, capital. ¿Se entiende? Entonces hoy en día la gente no hace lo que Rabino Viña dice, aunque sería buenísimo para ellos si escuchan la ley, yo les recomiendo, pero no me hacen caso. Entonces el Rabino hoy en día lo que tiene que hacer es educar y motivar y explicar y poner la luz. Es decir, mira, estas son, este es el área que es permitido, estas son las diferencias, las diferentes opiniones en la ley y esto es la opinión en la ley que dice que esto no es prohibido. Entonces te dan... El Rabinato sefaradita tradicionalmente usa un estilo a donde te va a decir esto permitido, esto permitido, esto permitido, esto permitido, esto no es permitido, esto no es permitido y deberíamos de aplicar la ley de esta manera y te dice la razón porque él cree que se debería de aplicar de esa manera. Eso es muy tradicional sefaradita. En el mundo Ashkenazi... Y él posteriormente se encuentra y que se equivocó. Y que lo cambia. Si él encuentra, si el Rabino, por cierto, déjame decirte que el Rabino, eso entra a otra área. Déjame tomar un paso para atrás para explicar lo que me estás preguntando. Pero para terminar el primer tema que estaba en él, es que en el mundo Ashkenazi, por ejemplo, en lo más reciente, en el Mishnabrura, en el Mishnabrura, como dice el Ashkenazim, ahí dice plenamente, esto es permitido, esto es prohibido. Pero no va entrando a las diferentes múltiples opiniones de las cosas que son permitidas y las cosas que son prohibidas. Pero Jajamovadia, en lo más reciente, Yahvia Omer, pone 16 diferentes estilos de la ley y te dice, y en mi opinión, bueno, en mi humilde opinión, deberíamos de aplicar la ley de esta manera. Y dice por qué. A veces, y pone la lista hasta las opiniones Ashkenazí, porque somos tan liberales nosotros en la ley, que ponemos hasta el Ashkenazim. Entonces, pone ahí y los Ashkenazim lo dicen de esta manera y la opinión del Ramá y la opinión de, todas las diferentes opiniones. Entonces, se van poniendo en la lista, entonces uno debería de considerar todas las diferentes opciones. La persona educada, déjame decirlo de esta manera, a veces me frustro con esta situación. La gente va al Rabino, yo le digo los Rabinitos, van al Rabinito y le dicen al Rabinito, dame una medicina. Es como ir a un médico y el médico nada más sabe la medicina de la aspirina. Tú llegas allí con un dolor de dientes, tómate una aspirina. Dolor de cabeza, tómate una aspirina. Alta presión, tómate una aspirina. ¿Verdad? Siempre la misma medicina, porque solamente conoce una medicina. Pero si vas a un médico y ese médico conoce 600 medicinas, ¿cuál es el mejor médico? El que sabe cómo aplicar las medicinas a la situación que uno tiene. Entonces, el mejor, el mejor Rabino, es el que tiene a su disposición múltiples opiniones en Al-Ajá. Si tiene a su disposición múltiples opiniones en Al-Ajá, puede decirte, mira, esta es la opinión del Ramá, esta es la opinión del Shoharuch, esta es la opinión del Bet Yosef, esta es la opinión del Rambam, esta es la opinión del Ramban, esta es la opinión del Ran, puede darte una lista y entonces uno tiene opciones. ¿Se entiende la idea? Y esto queda dentro del mundo de lo permitido y esto queda dentro del mundo de lo prohibido. Y en mi opinión, deberíamos de aplicar la ley de esta manera en esta situación. Pero si se presenta otra situación, se aplica en otra forma diferente. Entonces, para responderte a lo que me mencionas, en una ocasión me ocurrió, a mí me pasó, que en el mundo sefaradista, por cierto, uno puede ir al Rabino a hacerle una pregunta, si uno no entendió o esa opinión no está clara, uno no está satisfecho, puede ir a otro Rabino y preguntarle a otro Rabino. en el mundo Haradí, que nació, olvídate, si vas a un Rabino y le preguntas algo, tienes que seguir lo que te mandó, no puedes ir a otro. O a veces, cuando son liberales, te dicen, puedes ir a pedirle permiso a ese primer Rabino y entonces puedes ir a otro, si él te da permiso a ir a otro. Pero en el mundo Haradí no puedes hacer eso. Pero en el mundo sefaradista, sí, eso es muy común poder hacerlo, porque lo que uno está haciendo es tratando de aplicar la ley, de entender la ley. Obviamente, se entiende que el consumidor se respeta a él mismo y no está haciéndose trucos a él mismo. Si él quiere abandonar la ley, la va a abandonar de todas maneras. Pero se entiende que esta persona lo va haciendo con interés de perfeccionar su vida religiosa. Entonces, me ocurrió una vez que tuve un caso en donde una persona me hizo una pregunta sobre una de las leyes de Tarata Mishpajah de la menstruación. le dije mi opinión sobre esa situación y esa persona, él no se sintió satisfecho y luego fue a otro rabino y le preguntó a otro rabino la ley. Y entonces vino y me dijo, mira, rabino, me da mucha vergüenza, pero nada más quiero que sepas que le pregunté a otro rabino y él me dijo otra cosa y yo seguí lo que él me dijo. Entonces, dime cómo razonó. Entonces, me dice la ley, me dice lo que el rabino le dijo y yo analicé y dije, ¿sabes una cosa? Yo estoy de acuerdo con él. Tiene más sentido lo que él te dijo de lo que yo dije. Entonces, uno tiene que ajustar la ley porque lo que se supone que el rabino y el que está exponiendo la ley y el que está recibiendo la ley se supone que estemos emparejados buscando la verdad. No es que yo estoy buscando estar correcto, es que yo estoy buscando a estar correcto porque estoy buscando la verdad. ¿Se entienden la idea? Entonces, esto todo es parte de un proceso, ojalá. All right. Mientras se van desarrollando los problemas, entiendo la idea esta, lo que estoy tratando de explicar, y esto se va formando una literatura grande de She'elot u Chuvot, preguntas y respuestas a través de la ha y eso va creando cierta portabilidad y una de las sedes más importantes en el mundo halágico era España. Y por esa razón, por esa razón, existe lo que nosotros llamamos el minhag o la costumbre o la halajá de acuerdo con Sefarad. ¿Por qué? Porque es en Sefarad, en Iberia, en España y Portugal, se desarrollaron yeshivot, escuelas que eran los Harvard y Yale del mundo del halajá y allí ellos estaban aplicando la ley. Entonces, cuando la gente quería saber en el mundo lo que nosotros decimos el mundo sefaradita, se va formando el mundo sefaradita en dos formas. Uno es por la expulsión de la Inquisición cuando se va regando los judíos, españoles y portugueses a través del mundo. Entonces, todavía ellos tienen cierta conexión a España porque eran de origen de España pero antes de eso habían comunidades que tenían tráfico de negocio con España y cuando alguien iba a ir a España a negociar allí en España le decían mira Juan hazme el favor cuando vayas a España lleva esta carta a la yeshiva ¿cuál es la carta? Recibe la carta el RAN lee la carta ¿cuál es la pregunta? le responde hacen copias múltiples copias de esa respuesta se va reservando allí en España una colección de Sheelot u Chuvot y esa es la forma halágica de aplicar en los tiempos modernos la ley ¿se entiende? Ahora también existen Yeshivot en Francia y en Alemania los Yeshivot que existían en Francia y en Alemania tenían grandes sabios también esos eso es los los sabios de Ashkenaz entonces por eso es que la gente en Europa cuando se llaman Ashkenazim porque le dicen a todos los europeos por ejemplo Rusia y Hungría y en Checoslovaquia y en Polonia ¿por qué le están diciendo que son Ashkenazim? porque los primeros Yeshivot que influenciaron a las comunidades de esos de esos países eran los Yeshivot que estaban basados en Francia y en Alemania ¿se entiende? los Tosafistas Rashí todo ese área son Ashkenazim Tosafot Rabenutam todos esos grandes sabios que se van viendo dentro en la página del Talmud que son los comentaristas sobre el Talmud son los Tosafistas que vivían en Francia y ellos son grandes halajistas también entonces se van desarrollando dos diferentes escuelas dos diferentes estilos de aplicación de la ley y cada uno de ellos va coleccionando preguntas y respuestas de cómo ellos respondieron a las preguntas ¿se entiende? y eso va formando una cultura dentro de cada una de esas sedes de cómo aplicar la ley ¿se entiende? ok también deberíamos de analizar que durante este periodo de tiempo que los halajistas están escribiendo todas estas colecciones antes de antes de la inquisición estos son los tiempos oscuros en Europa antes de eso los los europeos los goyim europeos en su mayor parte son analfabetos completamente ignorantes y el judaísmo está prosperando durante ese periodo de tiempo nosotros tenemos escuelas públicas en filosofía en las ciencias en ley en toda esta área se va desarrollando una comunidad super educada judía en el medio de una comunidad completamente ignorante que interesante ahora le voy a mencionar otra otra teoría nada más para molestar a los la gente que le gusta dejar comentarios ahí en YouTube es para entretenerlos nada más le voy a mencionar sobre un tema genético que yo encuentro lo más interesante en el mundo cristiano europeo cuando una persona tenía sabía leer y escribir cuando una persona tenía se le veía a un niño como esta niña que es muy inteligente cuando se le veía a un niño que era una persona super inteligente que a qué profesión lo mandaban en Europa se volvía sacerdote en Europa en Europa 1300 cuando salía cuando encontraba a un niño que era super inteligente lo mandaban al seminario y lo volvían un sacerdote ¿verdad? ese hombre nunca tenía hijos y en el judaísmo cuando encontrábamos a un niño inteligente lo mandábamos a la yeshiva lo volvíamos rabino y él se casaba con la mujer más que tenía dinero y más importante del pueblo y entonces tenían muchísimos hijos que interesante ¿verdad? empiezan es una idea mía pero piénsenlo cuando cuando cogemos y ponemos a la gente inteligente y los ponemos a reproducirse entonces intelectualmente va creciendo genéticamente el intelecto pero cuando cogemos a la persona en la comunidad cristiana europea católica europea que es lo que se sigue en ese tiempo cogían a la gente más inteligente y los ponían que nunca tengan hijos se les iba a hacer que interesante grande ventaja yo creo que cientos de años después de un tiempo eso va afectando a la comunidad ok uno de los individuos que existe durante el periodo de tiempo ahora también les voy a mencionar que los judíos no solamente en España no solamente se desarrollan en el mundo halágico de la ley judía filosófico o de la medicina también se van desarrollando en el mundo de las ciencias en las ciencias intelectuales en las ciencias aplicadas y en la tecnología y también se vuelven asociados con graciados en el mundo de la finanza en el mundo de los bancos en el mundo de los negocios asociados con los gobiernos y los reyes entonces voy a darle algunos ejemplos y también en el mundo algunos no tanto no tanto pero en el mundo del arte de la poesía y la literatura pero no tanto en el en pintura en pintura ni teatro teatro sí teatro sí teatro sí pero más pero no tanto en los artes plásticos también en el mundo de la exploración luego nadie podría explorar las Américas o el mundo entero si no hubiera sido por los judíos que se involucraron en este mundo entonces voy a entrar un momento a uno de los interesantes individuos de España que se llamaba Abraham Zacuto Abraham Zacuto Zacut en hebreo Abraham Zacut pero le decían en español Zacuto ¿ya? Nacido en Salamanca astrónomo matemático historiador el astrónomo de la corte real en el siglo XV de Juan de Portugal el rey Juan segundo de Portugal pero nacido en Salamanca él desarrolla el astrolabio y ese instrumento se usa para navegar los para navegar las naves rabino curioso o sea que él empezó a quedarse después de la después del 1400 hablando de 1500 fue privilegiado porque tenía inmunidad ¿no? pero entre las cosas que él va desarrollando es este sistema de poder crear un mapa para poder navegar usando las estrellas y los planetas navegar el mundo entero entonces nadie podía salir una nave si no tenían este astrolabio perfeccionado por Zacuto como una carta de navegación exacto y era la única forma ese es el GPS el GPS de los tiempos entonces ese es uno también escribió y tengo la lista de él también escribió libros de Torah entonces es científico es astrónomo rabino y escribe libros de estudio de Torah Abraham Zacuto entre ellos escribe un libro que se llama Hachibur Hagadol Hachibur Hagadol Bior Lujot que era también el almanaque y el calendario y él este ¿tú sabes quién es Vasco de Gama? Vasco de Gama y Cabral los dos usan el astrolabio para poder el astrolabio de Zacuto para poder navegar sus sus naves Vasco de Gama por cierto no es verdaderamente lo reconocen a él como el que navegó las naves pero la verdad es que no fue él fue un hombre que se llamaba Gaspar de Gama Gaspar de Gama fue un judío que fue tomado como esclavo convertido a la fuerza al cristianismo cuando él entró a Goa el área de India compró en Goa a este judío esclavo y ese judío esclavo se vuelve el piloto de Vasco de Gama y lo llamaban Gaspar de Gama y él fue el que navegó para Vasco de Gama luego también fue prestado a Américo Vespucci y Cabral también usa el mismo piloto es muy importante entender esto porque entonces estamos entrando al mundo de la ciencia al mundo de la tecnología al mundo de la exploración de las Américas todo a través de judíos ahora durante este periodo de tiempo 1467 empiezan problemas sociales en España y se vuelve empieza a crecer el antisemitismo y en el 1469 algo muy especial ocurre Ferdinando el rey Ferdinando se casa con Isabela cuando se casa Ferdinando y Isabela reúnen todos los reinados cristianos bajo un solo reino en España lo interesante que la gente no a veces no reconocen es que el Shadhan el que hace la conexión entre Ferdinando y Isabela es un rabino que se llamaba Abraham Señor interesante ¿verdad? y ahora mucha gente que estudian la situación de Ferdinando y Isabela y por qué que motivó a Abraham Señor de hacer esta pareja esta unión entre los diferentes reinados fue algunos dicen que Ferdinando Abraham Señor le había prestado mucho dinero a Ferdinando pero Ferdinando no tenía dinero Aragón e Isabela Castilla si tenía dinero entonces al unir los dos reinados le iban a poder pagar si en esa época el padre de la novia daba una dote una dote grande exacto entonces ese fue pero imagínense ahora lo que reúne a todo el cristianismo todos los reinados cristianos de España un charján que hace una pareja entre Ferdinando y Isabela ahora déjenme decirle que no se no se impresionen tanto con Abraham Señor porque Abraham Señor termina mal Abraham Señor fue nombrado esto para que ustedes vean que yo hablo de los judíos españoles y no voy a decir que todos éramos buenos porque no todos los judíos y los rabinos de España eran buenos Abraham Señor fue nombrado por el rey y la reina de España el año 1492 fue nombrado el sumo rabino de España y en 1492 reunió Abraham Señor reunió a los judíos en España y públicamente se convirtió al catolicismo de la expulsión la fuerza no no digas que fue la fuerza Abraham Señor no digas que fue la fuerza porque no es correcto Abraham Señor de su propia voluntad se convirtió al catolicismo le dijo al pueblo judío abandonó al pueblo judío y trató de motivar a los judíos de España a que se conviertan al catolicismo fue tan malo que los judíos le cambiaron el nombre de Señor a Soneor Soneor que quiere decir el que odia la luz en vez de Señor le ponían el rabino Soneor el rabino que odia la luz para que sepan que durante ese periodo de tiempo antes de la inquisición y esta es una cosa que los movimientos por cierto yo creo que me escuchan bien sobre el internet porque este encuentro interesante que entre y esto es una conversación que tiene que ocurrir entre la familia de los Anusim y eso es confrontar los esqueletos que viven entre nosotros nosotros hicimos mal y antes de la inquisición no solamente fuimos forzados a convertirnos al catolicismo muchos judíos en España se fueron a convertirse de su propia voluntad al catolicismo para promoverse socialmente eso es se sabe directamente mira entre los alajot que nosotros vemos en la comunidad sefaradita antes de la inquisición existe la pregunta de un niño que nació se le hizo la circuncisión y sangró tanto que no cerró la circuncisión y se murió y la pregunta a los rabinos es deberíamos de hacer la circuncisión al segundo que nació en esa familia porque si le hacemos la circuncisión tal vez se muere de sangrar también porque sangró tanto de dónde cogió la hemofilia de casarse con los gentiles en la nobleza española tenía hemofilia casi todas las coronas europeas sufren de eso tenemos que admitir no existe una tumba de nobleza española que no tenga un judío enterrado entre ellos los judíos en España se asimilaron tanto que en muchas ocasiones de su propia voluntad se apegaron tanto a la nobleza española querían promoverse tanto socialmente que se convirtieron al catolicismo y había personas que no solamente lo hicieron por razones materialistas sino lo hicieron por razones filosóficas y de fe esa es la historia sucia hermano 117 claro que sí pero la única forma de sacar un cáncer es admitir que hay un cáncer ahí y arrancarlo arrancarlo y tal vez les sugero desde el punto de vista desde el punto de vista cabalístico tal vez a través de la reencarnación esto es nada más una teoría una teoría pero a través de la teoría de la reencarnación del Gilgulene Shamot una persona que de su propia voluntad haya rechazado al judaísmo tal vez ahora tiene que venir a esta vida a buscar el judaísmo pero a veces tiene que sufrir para conseguir el judaísmo ¿por qué? porque abandonó tan fácilmente el judaísmo que ahora va a tener que sudarlo para adquirirlo porque esa es la razón que yo los hago sufrir porque no puede ser tan fácil yo tengo que quitarle las kilipadas que existen ahí esto es para yo los hago sufrir a ustedes y ustedes me deberían de dar las gracias a mi corazón para limpiarlos de esta gracias yo siempre tengo una razón una razón amable y cariñosa por tratar a la gente de la forma que usted ve ¿se entiende la idea? entonces nada más lo menciono porque por ejemplo sabemos nosotros que la supuesta Santa Teresa de Ávila muchísimos miembros de la familia de Santa Teresa de Ávila fueron quemados por la Inquisición entonces la la grande Santa Teresa de Ávila era judía pero Santa Teresa de Ávila supuestamente Santa Santa Teresa de Ávila era pura católica creyente completamente interesante la escritura de Santa de Teresa de Ávila les recomiendo que cuando quieran deberían de leerlo muy interesante pero estáticas las las imaginaciones de Teresa de Ávila sobre su relación con Jesús pero déjame dejarlo ahí pero 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 ella no intervinió para prevenir de que su familia sea quemada sus tíos sus tías sus primos se han quemado por la Inquisición entonces está interesante lo que le mencioné de que los Anusim tienen tantos problemas para regresar y esto me dijo que no ahora me dice que sí no ahora tengo que darte las diferentes opiniones hay múltiples opiniones yo tengo muchísimas motivaciones para torturarlos a ustedes a veces es una cosa positiva es una cosa negativa pero hay muchas diferentes razones uno nunca sabe por qué rabino hace las cosas que ellos hasta yo no sé ¿se entiende? ¿ustedes entienden la idea? entonces igual que les menciono Abraham Señor que los judíos se quedaron tan molestos por cierto el hijo de él también el hijo de Abraham Señor también públicamente se convirtió al catolicismo y el nombre de él es Mayor Melamed Mayor Melamed que se convirtieron todos ellos y entonces la familia entera de Señor se convierte al catolicismo y se vuelven nuevos cristianos y se vuelven una de las una de las familias que va promoviendo y va creciendo económicamente y entran hasta el nuevo mundo entonces muchas de las familias que venían que viven en el nuevo mundo que el apellido de ellos es Señor tienen descendencia son ascendentes de Abraham Señor y también ellos usaban otro nombre y algunos de los miembros de la familia iba cambiando dependiendo donde vivían a veces se identificaban en el nuevo mundo cuando vivían entre los holandeses se identificaban como judíos cuando vivían entre los portugueses y los españoles decían que eran católicos entonces en el mundo católico usaban coronel el apellido coronel y Señor y a veces Táveras 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 ojo ojo esa gente ¿no? ¿eh? ¿tú conoces a esa gente? sí Táveras tremenda familia ¿verdad? esos son son rubios rusos ¿verdad? los sucanos ¿verdad? o Táveras ¿osos de moca? sí son rubios rubios y eran eran todos de esa familia y entonces en el mundo en el mundo holandés usaban el apellido Señor también ¿ya? entonces en Curacao usaban ese apellido y cuando salían a Brasil cuando estaban bajo el control de los portugueses se cambiaban el nombre ¿ya? coronel de coronel de Sarabía y Táveras y se iban cambiando los nombres yo nunca había escuchado en contra pero sí me oficina con su coronel era un oficial de bomberos y fue a oficina como tres meses pido coronel ese era un nombre muy común entre los judíos los nuevos cristianos y ese ese es un hombre separadita y esa gente se mudaron para Santo Domingo hacían mucho tráfico en el nuevo mundo pero eso después vamos a hablar de eso pero también tú sabes el apellido Curiel el apellido el apellido Curiel todos son judíos el apellido Curiel son judíos que salieron de Coro de Venezuela y fueron subiendo a través de las islas del Caribe hasta que se establecieron en Santo Domingo Muriel también coronel de Colombia en la costa atlántica ok entonces ya sabemos lo que estamos lo que estamos viendo aquí y la razón que lo menciono es porque había muchos judíos que de su propia voluntad lo hicieron ahora también sabemos también sabemos que había muchos judíos que por los problemas grandes que habían fueron fueron presionados hasta que hasta que se convirtieron también y que muchas veces fue a la fuerza entonces eso también es reconocido y eso ocurrió por ejemplo en Sevilla hubo una gran opresión contra los judíos y fueron forzados a convertirse también entonces no estoy tratando de decir que todos los Anusim son descendientes de personas que de su propia voluntad se convirtieron al catolicismo pero sabemos ya sabemos ya que después que fuimos expulsados que muchas cartas al rabinato en Jerusalén y en Tzfat son cartas de los Anusim de diferentes partes del mundo tratando de encontrar una forma para limpiarse del pecado que habían hecho aceptando el catolicismo y ahora los voy a introducir a otro rabino pero pero antes de hablar sobre este rabino que ya anteriormente he hablado de él pero quiero entrar un poco más detalle le voy a mencionar otro rabino que es el némesis de Abraham Señor y este es Don Isaac Abraham Don Isaac Abraham Entre una de las cosas que la gente dice sobre la familia Abraham Abraham el primeramente el nombre Abraham es reconocido mundialmente como grande rabino grande nobleza de la lajada nobleza de la española del estudio de Torah español ¿Quién? Descendiente de David ¿No? Sí descendiente de la casa de David siempre fue reconocido como la nobleza pero la nobleza no solamente es porque eran descendientes de David sino por su capacidad de tremenda tremenda conexión de Torah Abraham Abraham él escribe por cierto un comentario sobre la Torah que sale en todos cuando nosotros digamos hay una colección hoy en día que se llama Mikraot Gedulot donde uno estudia la parashah y alrededor de la parashah están los grandes comentaristas uno de ellos es a Bravanel anteriormente habíamos mencionado a Ibenesra que también está ahí que hace comentarios gramáticos sobre la parashah pero uno de ellos Donizaga Bravanel ahora interesantemente Donizaga Bravanel es financiero de los reyes tenía mucho dinero y hay muchas leyendas que están conectadas a Donizaga Bravanel pero lo primero que le voy a decir es el estilo de los comentarios sobre la Torah de Donizaga Bravanel Don Rabino de Donizaga Bravanel y tiene comentarios que yo tengo una colección de comentarios sobre de Donizaga Bravanel sobre la Hagadá de Pesach que es fantástico absolutamente fantástico 1437 por cierto nacido en 1437 también financió fue financiero de la exploración de Colón con Luis de Santangel entre los comentarios que él escribe usa mucha ciencia política para entender lo que está ocurriendo en la Torah entonces es muy interesante leer los comentarios de Donizaga Bravanel sobre la interacción entre Yosef y Faraón porque lo analiza desde el punto de vista de lo que él vio en las cortes de Europa y el intercambio entre la nobleza de Europa y entonces lo aplica a su conocimiento de la Torah súper interesante entre las leyendas de Donizaga Bravanel existen varias pero entre ellas Donizaga trató de parar la expulsión de los judíos de España aunque él le había prestado grandes somos de dinero a los reyes y sabía que si él no se convertía al catolicismo nunca iba a haber un centavo un pedacito de oro de lo que él ya había invertido se mantuvo fiel al pueblo judío y entre las leyendas existe una leyenda de Donizaga Bravanel que yo creo que es verdad que dice que cuando se estaba planeando la expulsión de los judíos por a través de la inquisición y yo creo que deberíamos de hablar del santo niño de la guardia para explicar cómo se formó esta inquisición pero antes de eso déjame explicar que se estaba formando ya dentro del reinado dentro de la corte española esta expulsión y Donizaga Bravanel intervenió y dijo cuánto dinero vas a ganarte cuánto dinero vas a ganarse a través de la expulsión de los judíos y si ese es el caso denme el número y yo le voy a pagar para que no expulsa a los judíos entonces parte de esa parte de esa leyenda dice que Torquemada que era el padre confesor de Isabela oyó esa interacción agarró un crucifijo que era hecho de plata se lo puso arriba a la reina y le dijo tíralo al piso y escúpalo porque eso es lo que vas a hacer si no haces la expulsión esa es una de las leyendas Torquemada Torquemada entonces esta al final Don Isaac Abrabanel no pudo terminar de salvar a la comunidad pero sabemos que Don Isaac trató de salvar a la comunidad de la expulsión y que él estaba dispuesto a pagar todo el dinero que el reinado se iba a ganar a través de la expulsión hay otra leyenda de Don Isaac Abrabanel por cierto yo he conocido descendientes de la familia de Abrabanel y ¿sabe lo que dicen? cuando ellos se presentan dicen yo soy buena persona pero es suficiente que yo soy de Abrabanel porque es tan grande era esa familia reconocida de Abrabanel una de las leyendas de Don Isaac Abrabanel es ustedes saben el día de la expulsión era Tishambe Ab el noveno día de Ab era el día de la expulsión y dicen que en el periodo antes de Tishambe Ab no se supone que uno oiga música Don Isaac Abrabanel la leyenda es que teníamos una fecha que tenían que salir los judíos le pagó a una banda para que toque música en los puertos para demostrar que los judíos estaban orgullosos de que se iban siendo judíos ¿se imagina? para hasta el último momento poder desarrollar poder enseñar que él se mantenía fiel al judaísmo y la verdad es que se fue con una mano adelante y una mano atrás se fue sin nada completamente sin nada pobres completamente no podían llevarse nada imagínense mandamos aquí que vamos a expulsar a todos que vamos a expulsar a todos los dominicanos de la ciudad de Nueva York se queda la ciudad sin taxi y sin nada pero en bodega nadie puede comprar nada pero eso es otro tema expulsamos a todos los dominicanos y tus vecinos saben que esa casa el día agosto 9 se van todos los dominicanos y tú pones de tratar de vender tú tratas de vender esa casa le dicen no te vamos a comprar nada el día 10 tú te vas de esta manera te cogemos la casa entonces se van sin nada entonces los judíos que habían sido expulsados ahora se les da a escoger si no quieren ser expulsados podían convertirse al catolicismo al cristianismo y entonces se quedan con todo entonces algunos dijeron nos convertimos esperamos hasta que esto se calme y entonces nos vamos poco a poco nos vamos llevando las cosas poco a poco entonces algunos pensaron tuvieron que hacer eso pero otros para no hacer para no tomar ese paso de aceptar otra religión extranjera de hacer idolatría de rebajarse perdieron todo y se fueron con las cabezas al salto que fue la gran mayoría un gran número un gran número un gran número sí ok sí ahora déjeme decirle que no es tan fácil de entender esto porque no es tan fácil porque desde el punto de vista de que nací absolutamente los judíos nunca podrían convertirse pero habían ciertos rabinos que decían bueno tal vez no es una conversión a idolatría sino es una idolatría indirecta entonces queda un poco de área ahí a donde uno podría cambiar la ley y el centro de estudios judíos Torá de Met del 311 Central Park Avenue de Junkers New York presentaron su programa Vibre y Torá con el Rabino Manny Vines te invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com Shalom